Creo que todo lo que estamos acá y todos los autores de los proyectos ha sido para generar más recursos para el Estado, no para perjudicar al Estado. No tengo ninguna duda que acá es una inversión, no es un gasto. Lo que estamos haciendo con automotrices también ha sido una inversión. Lo que estamos buscando acá es cómo mejorar la recaudación, no cómo perjudicar al Estado. Si les damos un incentivo, es una inversión para que puedan mejorar, para que podamos producir más, para poder recaudar más impuestos, para generar más trabajo. Esta es la idea. Ningún senador de los que presentó este proyecto ha sido para perjudicar al Estado. Los tres son similares, han sido buenos y todos queremos beneficiar al Estado. ¿Al Estado cómo lo va a beneficiar? Generando puestos de trabajo, generando más producción, generando más recaudación. Esa es la historia. Cada vez que tratamos un proyecto de incentivo es para eso. Cuando tratamos el proyecto que si Dios quiere mañana lo vamos a convertir en el incentivo para la automotriz y para la autoparte, ha sido muy bueno. Hemos visto con los senadores las inversiones que están haciendo, no es que dicen vamos a invertir. No, no, hemos ido. Hemos charlado con la gente de Mata cuánta gente está trabajando, cuántos han creado puestos de trabajo. Y ese es el incentivo. Y es bueno que el Ministro de Economía lo pida y que lo diga. Entonces no creo que un Ministro de Economía lo esté pidiendo para decir me voy a perjudicar. Al contrario. Creo que es el gran desafío que tenemos. El costo fiscal. Está la Comisión de Presupuestos y Hacienda que indudablemente tendrá que ver cuál es el costo fiscal. Y tendremos que ver. Los asesores tendrán mucho trabajo. Este es un proyecto que han tenido la senadora Sánchez, el senador Mirabella, el senador Scarpín. Han tenido la idea y es muy bueno que puedan tener y que lo podamos debatir. Y que Dios quiera que tengamos muchos proyectos de este tipo para beneficiarnos al país, no a la industria. Beneficiamos la industria con el motivo de beneficiar a nosotros. Creo que es un gran desafío. Muchísimas gracias a todos por venir. Algunos le han pedido la palabra, pero lamentablemente ya estamos con la hora muy juega. Pero seguramente vamos a tener otra oportunidad. Invitamos, le vamos a hacer una entrega de unos diplomas a los disertantes y le agradecemos por haber venido. Senadora, si por favor vengan también a entregar el premio. Muchas gracias. Gracias.